Vamos a contarles ahora que la Policía Nacional rescató a un hombre que permanecía secuestrado en el sur de Guayaquil durante un procedimiento, pues se detuvo a cuatro personas para investigaciones. La víctima fue secuestrada por 13 desconocidos y un supuesto amigo, a quien conocía desde hace algún tiempo. Su plagio se produjo en una fiesta donde trabajaba como dije ahí. Este secuestro extorsivo fue desarrollado inclusive por un amigo de la víctima, al cual le realizaron cortes en su cuerpo con la finalidad de enviar fotografías para asustarle a la familia y que de esta manera puedan hacerle un depósito de 10 mil dólares. La novedad se registró en el sector de La Floresta, en el sur de Guayaquil. La Policía Nacional abocó conocimiento de lo ocurrido y montó un operativo de rescate. Y de manera inmediata proceden a la localización y liberación de esta persona que había estado secuestrada. En el lugar se detienen a cuatro ciudadanos mayores de edad, dos de ellos ecuatorianos, una colombiana y una de nacionalidad venezolana. La captura de los sospechosos se llevó a cabo en el sector de La Alborada, en el norte de la urbe, informó Jorge Salazar.